Música Alberto en el campo corto, el infil defensivo de los campeones Batazo bien colocadito entre primera y segunda, la bola pasa Ahí sencillo, hit, el primer hit del partido Recuerdo un juego contra los gigantes en la capital que pegó un batazo allá por el right field Que extendió el partido Bueno, batazo de línea entre tercera y short, la bola pasa La mandan a Bonifacio para la goma, viene el disparo al cuadro Y anotó, ahí sencillo de cañorazo productora para Ramón Hernández A Siri, un grande como tu presidente, grande, bien fría El envío del derecho, saca batazo de fly, corrido, territorio de right center field Hacia atrás, el guardabosque derecho, la bola pica y choca contra la pared Se quedó disfrutando Siri de la elegancia de su batazo y no pudo pasar de la inicial Un largo sencillo para José Siri entre right center field Tígueres de Licea, jugando con Licea y Mel después de un tiempo Que tenía que no accionar en la Liga Dominicana de Béisbol Bueno, ahí estafa, pongan la querella Que Siri corrió y llegó Susi Bueno El pichero, al bosque central, la bola pica, sencillo de cañorazo que quemó la magraba Productora de Hansel Alberto y Chair Camargo completan la tanda, te lo informa Impulso, lo que necesitas para llegar Guartamala y Asensio va para primera Tres y dos el conteo Asensio en primera, se fue para segunda Straight tirándole Da el disparo del cashier entre el torpedero La botó, se levantó, va para tercera Viene el disparo, la antesala y el hombre es Out en tercera Cuando tú te percatas de eso corriendo Vesa presidente Bueno ¿Con qué autoridad le ha dado este señor? Que es Eficiente de Stroke Y yo estoy de acuerdo con él Ya lo decíamos Comenzando la entrada Está la repetición de secular angular de Camargo Porque los outs habían sido contundentes Mucho tráfico, mucho tránsito Y ya cuando tú llegas al juego 25 0 y 2 el conteo para Carlos Peguero Picheo, abaneca y se poncha Es el primero del inning 3 y 2 el conteo para Alcántara El picheo de Capellán Afuera, cuarta mala Segunda transferencia en el juego Para Alcántara que va para primera El picheo de Capellán Saca batazo de línea Bien colocadito para el desfile Buena pica Hace el corte el guardabosque Tito Polo devuelve al cuadro En segunda Alcántara Mauricio en primera Con su primer hit del juego Ahí está Capellán En comunicación con Carlos Paulino Ese es su cacha El picheo en una y dos Saca batazo de fly Profundo para el desfile Hacia atrás el jardinero La bola en órbita Sobre la verja Cuadrangular bestial Para Aristides Aquino Hay que cuidarse de él en todo momento Créditos aquí Obviamente ahí está el picheo Vino por la zona Y con la fuerza que tiene Hay da mucho que buscar Desde que le dio Le dio con toda la autoridad posible Dar el swing de parte de Carlos Paulino El picheo saca roletazo entre tercera y short En el fondo le mancha el torpedero La bola pasa Ahí sencillo de cañorazo Para Carlos Paulino Su primero del juego A la segunda base Buen hueco entre primera y segunda El picheo Strike Tirándole al tercero Es ponchado Siri para el segundo Autelini Tubo de los dominicanos José Manuel Fernández El picheo pegado Cuarta mala Y Camargo va para primera Dos y uno es el conteo para Mauricio Fernández en comunicación con Carlos Paulino El picheo saca batazo bien colocadito entre primera y segunda La bola pasa Anota Camargo desde el antesal a la número 6 Para el equipo de los tígeres Y hay hit productora La hora buena para Ronnie Mauricio Esta temporada bateando por la banda contraria El envío en dos y dos Strike Tirándole al tercero Es ponchado Gutiérrez Segundo del inning De ese jugador que también puede accionar en Asia El picheo saca batazo de fly altísimo Territorio corto del bosque central Hasta allá se interna el torpedero Y hace la atrapada Hansel Alberto Para terminar el inning A ver si puede finalizar precisamente O empatar su salida más larga Que fue frente a Estrellas Orientales El pasado 26 de 5 Strike Tirándole Se fue ponchado Carlos Paulino para terminar el inning Dos y dos el conteo para Camargo El picheo de Díaz Saca roletazo por el medio del terreno En el fondo se la llevó El intermedista El disparo a primera Se hizo en la inicial Infilgita el batazo Para Jair Camargo Así que se juega la pelota O por lo menos como nos gusta A nosotros los dominicanos ¿Verdad? Susi con sangre No, y ese es un hombre de la isla San Andrés Ahí de color Fue un profundo el batazo Al bosque derecho Hacia atrás el jardinero Sacó la bola Por todo el bosque derecho Cuadrangulara Cerveza Presidente Para Sergio Alcántara La desapareció Los tigres con otro palo más En este encuentro El tercero que dan aquí Esa ofensiva está Encendida Míralo ahí Con ronda desde que salió Contundente No hay dudas Bueno y trabajó ese turno Sergio Alcántara Este es su primer cuadrangular De la temporada Primero en la alineación De los campeones nacionales El picheo saca batazo fuerte A la izquierda del torpedero La bola pasa Ahí sencillo de cañonazo Su segundo del juego Para José Cirí Emilio Bonifacio Ahí está Enrique Burgos El envío Saca batazo de Fly en el infil La pide el primer avance Urrutia También el intermedista Se la dejan a Urrutia Y hace la atrapada Para terminar el inning Jonathan Aro Warto Picher Que utiliza Offerman Profundo el batazo Para el bosque izquierdo La bola pica Se va hacia atrás Dobla de primera Para segunda Hace el corte Aquino Viene el disparo al cuadro Y llegó fácil A la intermedia Doble el batazo Para el emergente Eric Filia Tres y dos Bueno batazo de Fly Altísimo al bosque central Hacia atrás José Cirí Está trotando y captura Para terminar el inning Que fue sustituido por Eric Filia No, eh Filia fue por Paulino Paulino Ahí está el batazo al bosque derecho Adelanta el escardinero Mel Rojas Jr Y hace la atrapada Para el segundo Autelini Correcto Batazo a la izquierda Del torpedero La tiene el disparo Sobre la marcha primera Y se acabó la entrada Y el juego de pelota Victoria para los Tigres Ocho por una Sobre los gigantes del Cibao Ocho por una